El trabajo de los Diablos Rojos subió de intensidad este martes en Metepec, donde realizaron fútbol buscando la adaptación a la competencia que arranca este fin de semana con la visita al Atlas. La práctica arrancó a las 10 horas en la cancha 1, donde el equipo realizó espacios reducidos con balón. Posteriormente se trasladaron a la cancha pequeña, donde realizaron un circuito que incluyó balones medicinales, vallas, pesas y concluyó con fútbol. Con confianza total en la capacidad del plantel y el trabajo realizado, el uruguayo Maximiliano Araujo expresó que Toluca buscará ser protagonista en el clausura 2023 que inicia esta semana. Sin duda, sin duda creo que este equipo ya lo viene haciendo y creo que este torneo también vamos a ser protagonista. sabemos que Atlas es un equipo muy fuerte, muy duro y creo que con nuestras herramientas vamos a salir a buscar a ganar el partido que para nosotros sería muy importante. Recién integrado al equipo para esta campaña, Maxi Araujo habló de su expectativa al calzarse la piel del diablo. Toluca es una gran institución. Sabía que venir acá iba a pelear, o sea, desde que me pusiera esta camiseta creo que iba a pelear por los primeros puestos y bueno, estoy muy feliz de estar acá. Creo que el llamado de Nacho, la verdad que sabía que venir acá iba a pelear cosas muy importantes en lo individual y en lo colectivo y creo que también el llamado de Nacho me hizo sentirme más, o sea, dar el ok al club, porque la verdad que para mí fue algo lindo que me llamara a él y también porque tengo compañero a Leo y la verdad que muy feliz de estar acá. Creo que vengo a una gran institución que es el tercer ganador de la liga y espero seguir sumando para el equipo y esta gran institución. Sobre su encuentro con su compatriota Leo Fernández, habló de lo que puede significar en la cancha y la expectativa de llegar a la selección nacional. Lo primordial es hacerlo muy bien acá, para poder llegar juntos a la selección que a veces es un sueño que tenemos yo creo en lo individual, pero tenemos que demostrar acá para poder estar en la selección algún día juntos. Por su parte, Iván Elgacelo López valora mucho la oportunidad de integrarse a Toluca FC, un equipo grande y se ha fijado como metas personales, ser titular y hacer goles. Y como equipo llegar de nuevo a una final y esta vez ganarla. La verdad que es un orgullo que se hayan fijado en mí, la verdad que estoy muy contento por llegar a un club tan grande como es el club de Toluca. Y no sé, yo pues me escribió mi representante, me dijo que estaban interesados en mí, la verdad que me dio mucho gusto y mucha alegría y dije, no, espero que se concrete. Gacelo se ha encontrado con un plantel importante que fomentará la competencia interna. Como tú dices, son grandes futbolistas todos y muy contentos, la verdad y muy ilusionados con hacer las cosas bien y pelear para ganarme un puesto para ser titular. Sobre su adaptación al delantero de 23 años dijo. La verdad que me he adaptado muy bien, siento poco a poco decirle la forma, el esquema que plantean y sí, la verdad que me han dicho que no me desespere porque hay veces que no se toca tanto el balón los delanteros, pero que no me desespere y que siga haciendo mis movimientos, que alguna manera toca. En cuanto a lo que espera aportar a Los Diablos y al diálogo con el estratega Ignacio Ambriz, Iván López señaló. Muy contento por la llegada, lo repito, y el profe se me acercó y me ha dicho que le gusta mi estilo de juego, que es los desmarques y eso que es lo que considero que tengo y me pidió eso, que en el partido el tiempo que entre lo haga de la mejor forma y que con mis movimientos vamos a hacer grandes cosas. La Nota del Día es presentada por Caliente.mx, más acción, más diversión.